ya está el pollito carlita pues ahorita estamos sacando el pollito mi gente hermosa por fin vino todo también se despertó este bicho huevón el rato lo estoy esperando no es que rico dormir vamos a queden descansados hoy hoy es el pollito ahorita lo vamos a sazonar para ponerlo a freír un poquito porque el pollito el pollito pilló la pierna igual la mía de gorda no se va a quedar riquísimo ahí está la con zanahoria ya le agregué lo que es la zanahoria pues sí por eso es es mejor tener dice dice dicho un millón de amigos que cien pesos en la bolsa imagínate tú tienes amigos te pasa algún problema hay amigos que ni una buena ni una mala te apoyan chile cebolla y papá ya te lo va a echar el pollo y eso lo va a echar el pollo si esto es lo que yo tengo para el pollo que estas son las cebollitas los chiles y las papitas y ahorita vamos a poner los condimentos a comprar o a echarle los condimentos a ponerle los condimentos vamos a sazonar un poquito a sazonar así y sazonar así y sazonar así a sazorle Juan así 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 la verdad es que vamos a sazor vamos a sazor a sazor a sazor a sazor y miren al Toby como está ahí echadote Toby miren lo alto de echadote no se preocupa por nada pimienta señores para que le pique a todos pimienta negra molida antes le dicen a uno traete tal cosa tal cosa tal cosa de la tienda cuando ya venía uno de la tienda traía otras cosas que no de mi ni por cerca lo que le habían dicho ni por cerca y ahora que hay teléfonos de allá es más fácil porque ya dejalo le hablas y le preguntaste mira que es lo que me dijiste porque les había invertido mandarme un audio mirar más rápido pero y antes que vos te ibas para la tienda y todos los que te hicieron señales de humo y ahí ya te estaba quebrando la mente y te dije ¿qué es lo que me encargaron esto? yo era una pocita y todas las mañanas iba a traer el pan a la tienda de una señora que se llamaba ¿te llamo? Simona ¿Nia Simona? si ya, ya pareció ella 10 días la tenia Susana y tal vez ¿estabas chiquita cuando Simona murió? no pero bien pues, yo me acuerdo todavía ¿cuántos años tenías? tenías como unos 12 años que yo iba a la tienda 12 años que ibas a la tienda y ahí yo pensando ¿qué es lo que me encargó mi mami? y yo siempre traía algo que no era pero el fresco no se te olvidaba el fresco y el pan nunca se me olvidaba siempre uno cuando iba a la tienda o cuando iba porque nosotros íbamos a pedir fiados también nos lo entregamos a pedir fiados porque y siempre sacábamos un churrito bueno yo ¿verdad? siempre sacaba un churrito o cualquier cosita para comérmelo el arrocito ya está mira gente ya quedó el arrocito así no le eché mucha zanahoria ¿verdad? pero ahí quedó ya ahí quedó y ahí que vas a freír el pollo vamos a freír el pollo que se caliente ahorita esa no hay ahora esperando que caliente la cocina la cacerola es que miren esa cocina ustedes no me da para más ya 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 caducó hay que comprar el que ser nuevo ya pero ¿y por qué? miren ya vino el panadero ahora si no nos quedó mal no nos quedó mal el panadero miren aquí está mira y ayer ¿por qué no sobraron pan? todos los panes te comiste ayer no sobraron 6 panes ya no están trañando cuando viene traía filo hermano si no porque así trae este sobraron 6 panes ya me lo comí todo estaban ricos así con los frijolitos porque estaba comiendo con frijolitos ayer que no grabé eh solo hice unos frijolitos porque me dijeron no vas a hacer comida porque no vamos a llevar almuerzo entonces me levanté y supuestamente solamente iba a hacer un café un café y si van a comer un pedazo de pan dulce pero ya cuando vieron se ha calentado la cacerola todavía y vos vas a ver más que yo porque cuando le echas eso chile a la cacerola cuando le echas el aceite tiene que calentar el aceite también ajá cuando chile es cuando ya le echo el pollo no no vos crees que nunca le echas así de aceite cuando la cacerola está caliente y cuando has cocinado hermano ay dios mira que estoy sorprendida cuando mi mamá se mudó nosotros cocinábamos cada uno cuando nos quedamos solos es que esto le hago cada quien cojimos nos dejaron sola pa' sola solo jajajajajaja ya vi aquí ibas a a saltar si nos dejaron solitos y nos compartimos el oficio si todo si todo si todo tenía que barrer mis permesas y limpiar todo entonces yo la lavaba atrás y que más haciendo y lavar la ropa cualquier cosita la ropa acá no lo digo la lavaba ay no va a haber un ataque de corazón no se baja así no lo digo la lavaba la ropa no lo lo traza la lavaba si la lavaba los traze me podía lastimar mis uñas yo decía tonto pobrecito tonto ajá cocinaba mucho él hacía todo hay que darle la razón hay que darle la razón recuerde que cuando 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 ya encuentran un loco en la calle tiren piedras porque cuando ya se levantaba estaba en comida por eso si tu te podías hacer tu café y te podías hacer cualquier cosita pues era un pecado de que yo me lo bajara en la mañanita todavía es que es pecado todavía es que es pecado si yo puedo porque tengo mis dos manos usted tiene dos manos también para hacerlo ajá pero yo estaba viendo otras cosas y todo y no te costaba nada qué es esto lengüita vos lengüita cuando quita ya la cebollita miren mi hijo yo creo que le vamos a picar más cebolla aunque a esto no le gusta la cebolla la vamos a hacer así bien finita para que se la coma todo y vos y por qué no te gusta la cebolla no me gusta pero y por qué es que no te gusta la cebolla no me gusta la cebolla ay qué hombre más pasmado qué es lo que no te gusta la cebolla qué es lo que no te gusta la cebolla no me gusta a cada quien no le gusta una cosa a vos no te puede gustar otra cosa ni agua o algo no me gusta pero yo puedo decir o sea no me gusta por el olor que tiene o porque es muy fuerte pica no sé nunca me ha gustado la cebolla la ventaja de ser camarógrafo la ventaja de ser camarógrafo es que que no te acercas aquí hay personas que no fríen el pollo cuando lo van a lo van a hacer miren así está todo todo con la hora de grabar hay personas que no fríen el pollo para hacerlo misado pero nosotros si hemos tenido la costumbre de freírlo cuando ya lo vamos a agarrar una media freída antes de ponerle las papas y todo y todo eso y ahí no me miras el papas allá a dónde allá no ahora no ahora no le fueron a hacer comida ustedes allá es que lo siento muy pero díganle que llegué más más seguido para invitármelo a ti a que le deje la comida papi tobillo igual con no es con él no es con él tocame tocame señor jajaja no hay que decirle ya la muchacha a la señora que llegue a cocinar a la encianita más seguido para evitar la fatiga la van a guindar allá abajo de lo bueno es una señora que llega allí porque tenemos al muchacho de ella trabajando con nosotros entonces lo llega a dejar café bueno mi papá le dijo que si le podía estar yendo dejar café no porque es que mi papá el vicio del café pues es todo puede aclarar que un café te va hasta la calor que tenés en el cuerpo también se baja la temperatura y le dijo la señora aquí hay bastante leña dijo para hacer una sopa de ágalas le dijo dijeron le dijimos todo venga ché le dije y por eso dijo que hubiera ser la sopa ayer por eso descansate por dejar comida pero te levantaste a comer y se comió todos los panes tres horas de panes bueno y aquí está el pollo y después vamos a regir ya cuando estemos comiendo porque tengo que bailar me tengo que irme a trabajar también bye carlita bye carlita bye mis amores bye